Soy Liz de Perú, tengo 30 años y recién por esta pandemia, por este COVID-19, me decidí a empezar lo que es el tema de la jabonería y ahí viene la cosa. Todas las adversidades que vas a pasar para conseguir tus insumos y volverte un jabonero. No, entonces, primero, lo primero que me pasó, diferencias con los precios. No sabía realmente qué precio debía ser el justo y con qué precio me podía basar en que algo iba a ser bueno. Otro es que nos cuesta bastante conseguir soda cáustica, por ejemplo, es un producto controlado. Se necesita tener RUC y licencia para poder comprar ese tipo de producto. El tema de compra de aromas, yo quería hacer, quería iniciar con los jabones saponificados. Me moría por hacerlos. Veía los videos y decía, yo tengo que empezar con eso, tengo que hacerlo. Y ahí veía que el tema de los aromas es muy importante, ¿no? Porque te pueden acelerar la traza, porque pueden cambiarte por ahí un poco el producto final. No, no resultó por ahí. Entonces, cuando yo me pasé el tema de los aromas, quería saber las fichas técnicas, ¿no? Para saber de qué estaban hechos, cómo estaban hechos. Y por ahí también pasé por dos proveedores que me atendieron todo muy bien. Y cuando solicité la ficha técnica, como que ya, como que se exaltaron un poco. Después, ya me había pasado esto con los aromas, con la soda cáustica. Y habían algunas cosas como, a ver, como algunos aceites. Por ejemplo, quería conseguir extracto de caléndula y me parecían que acá estaban un poco caros. Entonces, decía, pucha, no, no puedo ahorita permitirme gastar, si no sé si ese es el precio correcto. Porque algunas cosas son un poco escasas y de repente solo las encuentro en dos proveedores. O si las venden diferentes proveedores, pero no tienen stock siempre, ¿no? Entonces, me emocioné buscando en internet y encontré una marca americana. Alguna vez pedí consejo por ahí, si es que alguien, si es que alguien conocía la marca para que me dé referencias. Pero no, no me dieron ninguna referencia y solamente encontré lo que encontré en internet. Entonces, dije, voy a probar, ¿no? Ya que igual estoy, yo estoy probando las cosas de acá, pues probaré de allá. Y coincidió con que, bueno, me estaba yendo bien el trabajo, estaba tranquila porque había menos gastos. Dije, acá invierto. Acá me proyecto. Y no, señores, me equivoqué. Está la página, no sé si acá la leen, de Pippi & Rock. De hecho, ya acá venden en Perú esta marca. Me encantaron y por eso dije, los compro en la página. Digamos que en las páginas estaba como la tercera parte de lo que me había costado acá. Dije, me conviene comprar en la página, pero me equivoqué. Y resulta que todos estos productos hay que traerlos con permiso sanitario, hay que hacerle su registro también. Y pues aproximadamente el trámite, según lo que me informó un agente aduanero que conseguí, es que por cada uno, ¿no? Si yo quería traer de Caléndula y de Ginkgo Bilboa y otro aroma de lo que sea, pues por cada uno tenía que pagar aproximadamente 700 soles, ¿no? No sé ahorita al cambio con otras maneras cuánto sería, pero era una suma exorbitante. La página automáticamente me hacía el envío por DHL Express, que al principio dije, bueno, ya, porque llegué en cuatro días, perfecto. La mercadería llegó y para los que nunca han hecho una compra de exportación, pues resulta que DHL te cobra el tiempo de almacenaje. Yo no lo sabía, nunca había comprado por DHL. Hubo todo un trámite, porque por ser productos que van en la piel y porque son además algunos para ingerirse, no es simplemente que pagas, digamos, una multa y ya dejas dentro tu mercadería. De hecho, por la cantidad que traje, que eran como 52 botecitos de diferentes tamaños, pero excedía el límite para uso personal. Podía ser material para investigación, ¿no? Porque, bueno, son temas que tienen que ver con la salud y estaba súper, súper complicado. Por ahí que alguien me quiso ayudar, pero realmente la ayuda salió, pues, todo lo contrario, porque en un inicio había que pagar, por dar un ejemplo, ¿no? Una suma de 10 y terminé pagando como 60 o 70. O sea, fue bastante la diferencia. Al final pagué entre almacenamiento, entre el agente aduanero, los impuestos y todo eso, como 3.000 dólares aparte de casi 1.000 dólares de productos. O sea, realmente me fui a la bancarrota. Y lo peor de todo es que no todos los productos llegan bien. Siempre tienen que revisar. Siempre revisen apenas les llegan los productos, porque mientras más días demoren, es menos creíble que su proveedor les pueda creer que había algún problema, que de hecho también me pasó acá con un proveedor de acá, de provincias. No fue de acá de Lima, fue de provincia. Otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de preparar los jabones. Les cuento, el primer jabón que hice, pues, solamente quedó un pedacito. Porque no prevé que tenía que tener la licuadora de inmersión, ya saben, no completa, no puesta toda. Y el peso me ganó y se me cayó todo de la mezcla. Jabón perdido. Perdido cosas que uno no cree que te van a pasar. Te descuidas un segundo y te pasa. Y mi mezcla, ¿no? Perdí mi mezcla porque se cayó al piso. Y, bueno, aunque igual se limpia el piso todos los días, pues, ya no es recuperable. Quizás lo pude haber guardado para limpiar los pisos después. Pero en el momento no se me ocurrió, además, que me sentí triste ver toda mi mezcla en el piso. Otras cosas que me han pasado en este tiempo de COVID y en este tiempo que empecé a hacer lo de los jabones. Es con el tema de los envíos. Bueno, de las compras que yo hacía en provincia y que me tenían que enviar retrasos. Retrasos en las llegadas por el tema del COVID. Y lo mismo con las compras que se hacen a Wish. Y así, poco a poco, es como empecé. Aún sigo aprendiendo, pero aún sigo experimentando estas cosas en las que a veces sí tengo buenas experiencias. Pero hasta ahora, por lo general, he pasado muchas dificultades, ¿no? Y siempre es bueno saber que por más ganas que uno le ponga, pueden pasar cosas adversas. Y hay que estar preparados, hay que tener buen ánimo. De preferencia hay que tratar siempre de ver con quién podemos apoyarnos, ver otras experiencias, ¿no? Para decir, ah, esto no lo había pensado, qué bueno que lo vi acá o me lo dijeron. O en todo caso, si aún nos quedan dudas, pues preguntar. Nunca es bueno quedarnos con las dudas. Les cuento lo del primer jabón que les enseñé. El primer jabón saponificado, el marroncito, claro, es de café. Ese ya vendría a ser, pues, el quinto jabón saponificado que estaba haciendo. Y, ¿qué pasó? Ya era tarde, estaba yo sola, no estaba mi hijito abajo, ni mi esposo, ni mi mascota. Entonces dije, ya, no tengo los guantes puestos. Dije, pero ya, el café, el licor de café que estaba usando, está congelado. Dije, tranquila. Entonces estaba en la sala haciendo la mezcla, ¿no? Con la soda cáustica. Y nada, no me disolvía, ¿no? Entonces dije, uy, seguro mi soda cáustica la he dejado mal cerrada. Y, pues, ya perdió potencia, ¿no? Entonces dije, bueno, tendré que seguir. Entonces le echaba la cantidad que correspondía. O sea, que le agrego poco a poco. Pues dije, no, ya le agrego más porque no derrite este café congelado. Y nada, y le movía con fuerza y nada, ¿no? Entonces dije, ah, esto me va a demorar. Me salí de la cocina unos segundos a la sala porque estaba en la televisión prendida escuchando el noticiero. Y tal cual, en tres segundos que me descuide, que le di los tres pasos para voltear de la cocina a la sala, hirvió y explotó. Y sí, me caí en las manos, pero tenía un trapo mojado que no sé, en ese momento no supe por qué lo había dejado justo ahí al costado del mueble. Y lo único que hice fue tirar el vaso donde estaba haciendo la mezcla y limpiarme con el trapo que estaba mojado. Que era un secador, ¿no? Y me imagino, pues, que estaba mojado justamente porque había secado platos mi esposo antes de que subiera. Entonces no me salió ninguna quemadura ni nada. O sea, de hecho sí sentí como cuando tocas algo caliente. Es esa quemadura del momento, pero nada más. Y literalmente se cayó la mitad de la mezcla del licor de café con la soda cáustica y olía quemado. Olía como a cabello después de un día de discoteca intenso. Hasta ahora todo lo que les puedo compartir. No se desanimen. No pierdan la paciencia. Para las que son vendedoras, siempre tengan mucha paciencia. Para las que son maestras, también siempre tengan mucha paciencia. Porque habemos gente como yo que somos muy pregontones. O a veces, no quisquillosos, pero que queremos estándares altos en nuestra atención y en los productos. Y a veces entiendo que no todos estamos compaginados, pero siempre se puede llegar a un acuerdo, a un arreglo. Así que, bueno. Esa es mi experiencia. Espero que les haya servido. Espero también que les haya gustado el tema. Porque sí, sí es importante siempre por ahí recalcar algunas cosas. O conocer las experiencias de otros para saber que no somos los únicos en los que nos pasa. Estoy para seguir aprendiendo. Espero más adelante, cuando domine un poco más lo de saponificado en frío, poderles compartir un videíto. De hecho, ahora pronto voy a estar practicando. Y nada. Saludos para todos. Muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir mi experiencia. Y que les vaya bien a todos en todo lo que se propongan. Y para adelante. Cuídense. Chao.